Cometí muchos errores, a veces era muy frío Muy frío, oh, oh Pero si te veo con él, yo voy a formar un lío Baby, voy a formar un lío Porque no quiero nada compartido Si eres más mía, que de ese tío, que de ese tío Hoy me voy pa' la calle a ver si con otra te olvido No quiero labios compartidos El no tenerte me descaló frío, me descaló frío Como un loco te busqué, pero ya te había ido Yo me paso deseando que tengamos un reencuentro Pero es que no te encuentro O más que somos tan iguales, siendo por los opuestos Aunque no te escriba, no te suelto Y si el amor es una guerra, me quedé sin municiones Hacerte el año nunca estuvo en mis opciones Fue sin querer, no fueron mis intenciones Tú eres la causante de todas mis depresiones Mamá, contéstame, dame un chance A ver si por fin encuentro el balance Entre las drogas y el romance Dime si tienes cura este cáncer Porque no quiero nada compartido Si eres más mía, que de ese tío, que de ese tío Hoy me voy pa' la calle a ver si con otra te olvido No quiero labios compartidos En no tenerte me descalgo frío Me descalgo frío Me descalgo frío Como un loco te busqué, pero ya te había ido Labios compartidos Labios divididos Mi amor Ya no puedo compartir tus labios Que me partan el daño Y comparto mis días de dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me partan el daño Que me tire el olvido, mi amor Pero no puedo más compartir tus labios Pero no puedo compartir tus labios Yobody, yo quiero saber No puedo compartir tus labios Yobody, yo quiero saber Mejor de las drogas Yobody, yo quiero saber